El loco de Ángel Aquí en Zátima, en este lugar, en la primavera de 1916, se apareció el ángel de Portugal, así se llamaría después, por primera vez en loca de cabezas, en una cueva. Dicen los pastorcitos que subieron con el ganado al cerro, arriba, en busca de agrigo, y después de haber tomado nuestro bocadillo y dicho nuestras oraciones, vimos a cierta distancia sobre la cúspide de los árboles, dirigiéndose hacia el saliente una luz más blanca que la nieve, y esquindiéndose la forma de un jolón transparente y más brillante que el cristal, traspasado por los rayos del sol. Al acercarse más, pudimos discernir y distinguir los rasgos. Estábamos sorprendidos y asombrados. Al llegar, junto a nosotros, dijo, no temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el suelo. Le invitamos llevados por un movimiento sobrenatural, y repetimos las palabras que oímos decir. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Después de repetir esto tres veces, se levantó y dijo, orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. En este lugar, bastante cerca de lo que hemos visto de sus casas, de las casas de los pastorcitos, aquí solían venir a pastorear con sus ovejas, en este lugar se apareció el ángel la primera y la tercera vella. La escena que estamos contemplando es precisamente la escena de la tercera aparición, que a continuación os leo. Jueve en octubre o a fines de septiembre, pasamos un día desde Pregueira a la cueva de Loca de Cabeza, caminando alrededor del cerro al lado que mira a Justrel. Allí decíamos nuestro rosario y la oración que el ángel nos enseñó en la primera aparición. Estando allí, apareció por tercera vez, teniendo en sus manos un cáliz, sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postraó en tierra y repitió tres veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo sangre, cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, y en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. Por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón innaturado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia. Me dio la hostia a mí, a su orgullo, dijo. Y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo, Tomá el cuerpo y bebés la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. En este lugar, pues, os quería hacer como dos pequeñas meditaciones. Una referida a la primera aparición y la otra a la Eucaristía. Os quería decir que, ¿por qué se aparece el ángel en primer lugar? ¿Por qué se aparece el ángel antes de las apariciones de la Virgen? Puesto que Dios tiene para cada uno de nosotros una providencia tal que siempre prepara sus caminos. Normalmente los caminos del Señor y la voluntad de Dios en nuestra vida vienen por caminos ya que va preparando Él poco a poco. Ese es el camino que hizo con los pastorcitos. Al igual que nuestros padres cuidan de nosotros y nos miran en esos pequeños detalles hasta que, pues, por ejemplo, todo tiene un porqué, ¿no? Y un para qué en nuestra vida también. Y, por tanto, Dios manda este ángel antes de Portugal a los pastorcitos para prepararnos, para prepararse a esos parquecillos a recibir los mensajes que le va a enviar la Santísima Virgen. ...por la oración que les enseñó el ángel. Dios mío, yo creo, te espero y te amo. Y te pido perdón por aquellos que no creen, no esperan, no verán ni no te aman. Aquí ocurrió esto. Y una segunda apreciación o meditación punto de consideración sería pensar que aquí, en este lugar, sería bueno que hagamos, que hiciéramos un acto de corrupción verdadero, verdadero. Por todas las sorpresas que hayamos podido cometer cada uno de nosotros.